Buenas, para gualear aldeanos de tu oponente es muy fácil mientras esté un poco distraído. El gran secreto es tener los cuadraditos pintados en el mapa y siempre tener al aldeano cerca de una esquina para que pueda martillar ambos lados al mismo tiempo y que el aldeano de tu oponente entre a la trampa a pegarte para que puedas hacerle el otro lado. Algo increíble es que The Viper gualeó 3 aldeanos con uno solo y aparentemente Tato se sintió muy desafiado porque a los pocos días hizo algo que pensaba imposible gualeó 4 aldeanos con un solo vídeo. ¡Suscríbete al canal!